Bien, vamos a desarrollar las actividades planteadas en la plataforma del Ministerio de Educación sobre Aprendo en Casa para el segundo año de educación secundaria, semana 8. A ver, en el primer caso habla de una situación significativa donde dice lo siguiente El colegio de Daniel tiene dos patios contiguos. Se le ha solicitado a Daniel que determina el área de la superficie total a fin de calcular el costo para su pintado. Muy bien, si nosotros observamos aquí, este es el plano, entonces tendríamos que calcular las dos áreas, ¿no? Cuánto es para saber los costos que vamos a asumir para pintarlos. Bien, en este caso la forma como han resuelto se observa aquí. Nosotros tenemos ahí divididos los dos patios pero en forma de cuadriculados, ¿no? Entonces, conocemos estas medidas, largo, ancho, pero acá tenemos un problemita. Esta zona, ¿ya? ¿Para cuál de los dos áreas vamos a considerar? Entonces, en el libro plantean lo siguiente. Planteamos, resolvemos, calculamos el área 1, calculamos el área 2. Pero este área va a ser tomado en cuenta dos veces y para que sea tomado en cuenta una sola vez, se le quita una de ellas. Entonces, eso es lo que aparece en la solución del problemita. Dice aplicando la ecuación, etcétera, y dicen que calculan el área 1, área 2, pero le quitan ese espacio, ¿no? Bueno, ese espacio es 5 por 5, sería 25 unidades cuadradas. Pero, ¿para cuál contamos? ¿Para el patio 1 o para el patio 2? Entonces, hay que considerarlo en uno solo de ellos. Por eso es que no podemos tomar en cuenta dos veces aquí. Entonces, se le quita una vez. Por eso es que ellos le quitan en la solución una de las veces y aparece acá menos 5 metros cuadrados, ¿ve? Bueno, esa es la forma como han calculado el área de este problema. Ahora vamos a ver acá. Dice, describe el procedimiento que utilizó para dar la respuesta. Entonces, lo que acabamos de explicar es lo que les va a servir para desarrollar esa pregunta. Luego dice, ¿por qué se resta 25 metros cuadrados? Algo les expliqué, eso les permitiría responder dicha pregunta. Ahora, dice lo siguiente, ¿no? ¿De qué otra manera podemos resolver esta situación propuesta? A ver, la otra manera sería calcular el área total del rectángulo, ¿no? Y quitarle área 1, quitarle área 2. O sea, si el área total, yo le quito el área 1 más el área 2, ¿qué va a pasar? Me va a quedar solamente esto. ¿Listo? Entonces, ese procedimiento es el que ustedes tendrían que desarrollar en este espacio, ¿no? Con eso estaría resuelto hasta la página 57. Ya, entonces, deseo ver cómo es que plantean esa solución, ¿ya? Vamos a la siguiente actividad. Dice lo siguiente. Situación significativa B. La imagen muestra, dice, el diseño de un centro comercial que comprende restaurantes, tiendas y zona de comidas y de recreación. ¿Cómo saber cuál es el perímetro? Dice, ¿no? En este caso, acá está la palabra clave, es el perímetro, ¿no? O sea, cuántas unidades lineales contiene todo este perímetro, ¿no? En la figura, ¿ya? De la zona de comida y de recreación. Entonces, aquí vamos a ver cómo está planteado el desarrollo. Dice, ¿no? Se asignan letras a cada uno de los lados del polígono. Claro. Lo han hecho de la siguiente manera, ¿no? Al trazar, al prolongar las líneas horizontales y verticales, vamos a obtener, por ejemplo, que este B es lo mismo que el de acá, ¿no? Que esta C es lo mismo que el de acá. M sería lo mismo que esta longitud y N sería igual a esta longitud. Entonces, todo esto, todo este perímetro, toda esta parte del perímetro, viene a ser igual que toda esta extensión. ¿Ve? Ahora veamos en el siguiente caso. También tenemos así, F, R, F vendría a ser el de acá, E vendría a ser el de acá, y para arriba, R vendría a ser esta longitud, y S vendría a ser esta longitud. Entonces, también se completa el cuadrado. Es decir, el perímetro de esta figura es igual al perímetro del rectángulo. ¿Ve? Pero bueno, habiendo hecho por letras, ellos determinaron el perímetro de la siguiente manera, ¿no? Sumando todos los lados y obteniendo la respuesta al problema. Ahora dice, ¿no? ¿Fue necesario trasladar los valores de los lados de una zona de comidas y recreación hacia los lados vertical u horizontal rectángulo? Justifique tu respuesta. O sea, ¿fue necesario? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que responder ante esta situación, ¿no? Vamos a la número 2. Dice, él describe el procedimiento que se utilizó para dar la respuesta a la situación significativa. Claro, o sea, ¿cómo entendiste? ¿Cómo es que dieron solución a esta situación? ¿No? Pero, de la forma como lo entendiste. Eso es lo que tendrías que describir en esta pregunta número 2. Vamos a la 3. ¿Podemos dar respuesta a la pregunta de la situación significativa de otra forma? Justifique tu respuesta. Recuerden que en el problema anterior yo he planteado otra forma de resolver áreas. Aquí también hay otra forma de resolver perímetros. ¿Cómo sería? Entonces, bajo esa reflexión, ustedes podrían responder de manera sencilla esta pregunta número 3. Pasamos a la siguiente. Dice, aprendemos del error. Esa es la estrategia. Dice, calcula el perímetro y el área sombreada considerando que pi vale 3,14. Es que, ¿qué sucede? Recordemos que tenemos dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Uno es longitud de circunferencia. Eso vale 2pi r. Y otra es área del círculo. Área del círculo. Y el área del círculo vale pi por radio al cuadrado. Entonces, longitud de circunferencia viene a ser solamente el valor longitudinal del perímetro de esta figura. En cambio, su área es, pues, cuántas unidades cuadradas ingresa o entra dentro de esta circunferencia. Bueno, partiendo de ello, dice, aprendamos del error, ¿no es cierto? Bueno, ciertamente hay dos sectores circulares acá colocados dentro de un rectángulo. Entonces, de hecho, vamos a necesitar, ¿qué cosa? Área del rectángulo. ¿A qué es igual? El área del rectángulo es igual a base por altura o también largo por ancho, ¿no? Menos, dice, el área del círculo. ¿Por qué dice menos el área del círculo? Porque si yo junto estos dos espacios en blanco, ¿no? Se vuelve un círculo. Es decir, al área del rectángulo le quito el área del círculo. ¿Por qué le quito el área del círculo? Porque está en blanco. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el área de la región sombreada, ¿vale? Entonces, esa es la forma como han resuelto. Pero, hay algo acá. Dice, aprendamos a partir del error. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Aquí, en el proceso de solución, hay un error. Nosotros tenemos que darnos cuenta, detectar cuál es el error que han cometido y, de acuerdo a eso, desarrollar las preguntas que están a continuación.